Hola. ¿Nombre? Andrés. Me pasé personal hace seis días y bueno, se me ocurrió una idea de una propaganda para que más gente se pase. Bueno, que vemos un celu, tiene patas, va caminando por una zona pesada, pesada. Sería más o menos así. Yo era un celu que andaba solo, no tenía nada de onda, hasta que un día fui a personal y les dije que me pasaba. Me duplicaron el abono por tres meses, hay flor de variedad de packs. Vamos interneteando por solo un mango, amigos es una gaga. Crédito extra en personal, avívate, pásate ya. Es la de Tubi. Sí, Tubi 3 y Tubi 4, así. Re peor, pero no sé si habrá que arparle algo a alguien por haberlo usado. Personal.